Los equipos de relación con el Tribunal de Cuentas no están informados de cómo son las reglas protocolares para la rendición de cuentas. Otras veces, bueno, podrá ser por alguna picardía, pero generalmente se ve que en el caso típico de los intendentes hay una falta de capacidad para tener la relación con el Tribunal de Cuentas. A veces algunos hablan de que no tienen dinero para pagar contadores, entonces hacen las cosas como vengan. En el caso oportuno que usted me está preguntando, es un cargo que se le hace al ex intendente por una rendición de cuentas, o sea, plata pagada según los informes de ellos mismos, pero no están los recibos o documentos que justifiquen el pago. Entonces es sobre las rendiciones de cuentas del año 2011. ¿Y Félix Casas-Berlin tiene que pagar de su peculio? Sí, de su peculio. Esto es así. Él tiene una... Él y el secretario de Finanzas, porque esta deuda de 554 mil y pico, es solidaria con el secretario de Finanzas que tuvo él en aquel tiempo. Entonces es una deuda solidaria. Esta deuda, originariamente, se la puede pagar de dos formas, el contado o haciendo un plan de pago, para lo cual tienen que presentar algunos requisitos, como justificación de ingresos y demás cosas. ¿Se puede apelar a esta decisión? Sí, hay un recurso en la ley que se llama recurso de revisión, que es de la notificación del fallo, tiene 20 días, pero ese recurso solamente es admitido si presentan alguna de los recibos o pagos de las rendiciones de cuentas por las cuales ha sido condenado. Si no presentan nada, no se hace lugar al recurso, que es lo mismo. Los intendentes, usted lo marcaba recién, tendrán que comenzar a ser un poco más ordenados en lo que tiene que ver el manejo de las cuentas públicas. Yo diría que sí. Ahora, ¿por qué este desorden? Porque son autoridades públicas. Yo no entiendo de dónde viene este desorden de que ellos dicen porque no tienen gente capacitada. Bueno, no hay su propósito, tampoco se entiende. Lo que nosotros hacemos es aplicamos la ley, no tenemos otra, cerramos los ojos y decimos, bueno, ahí está la ley. No presentaron las rendiciones de cuentas. ¿Qué hace el Estado? Y la plata ingresó, la plata fue gastada. Bueno, a prestar atención a los intendentes. Sobre todo ellos. Acá también pasa alguna vez en las reparticiones del gobierno, o sea, lo que se llama la parte central del gobierno. Algunos problemas siempre hay. ¿Usted tiene memoria, doctor, recuerda de una resolución similar que se haya dado en el ámbito de Catamarca, emitida por el tribunal de cuentas? ¿Sobre este tema? Y sí, tenemos la de Icaño, Fabián, que está preso. Son los datos que más me acuerdo. Pero esto es decir, ¿tiene que devolver el dinero? Todos. Todos. Es una obligación de la ley, del tribunal de cuentas. Porque nosotros tenemos jurisdicción y competencia para iniciar el juicio en caso de que no pague. Ahora, doctor, le pregunto sobre esta cuestión. Los aerogeneradores, es algo en el cual también ha estado trabajando el tribunal de cuentas. ¿Hay avances, hay novedades con respecto a esto? El único avance que le puedo informar es que los vocales están viendo el expediente para confeccionar su voto. Pero esto creo que en este mes puede salir ya. Le va a hacer otro lío eso.